Este a los pecadores recibe, y con ellos come. ¿Quién de vosotros si tiene cien ovejas, y se le pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se le perdió hasta que la hallan? A veces pareciera ser que dependiera de nosotros el volver a casa. Que nos hemos perdido, y no sabemos cómo encontrar el camino de vuelta. Y cada vez nos dañamos más, y sentimos que estamos a punto de morir, tan agotados, tan cansados. Pero no tienes por qué cargar con ese peso. El pastor ha emprendido la búsqueda. Te está buscando. No se va a detener. No se va a detener hasta que te encuentre. Va a luchar y se va a esforzar por buscarte y encontrarte, tomarte y sacarte de donde estás. Has intentado tantas veces salir, pero él va en busca tuya. Clama, grita, para que él pueda escucharte. Él te está buscando. No tienes que tú buscarlo a él. Hoy vamos a estudiar la parábola del pastor perdido. Quiero que vean dos palabras que hay en el hebreo sobre buscar. La otra es Bacach, que en el Strong es 12-45, y significa esforzarse por encontrar, esmerarse, buscar con diligencia. La otra es Darach, y en el Strong es 18-75, que significa preguntar, consultar y estar atento. Pero lo curioso es que para mencionar que Dios nos busca a nosotros, se utiliza la primera, esforzarse por encontrar. Y cada vez que se trata de que nosotros busquemos a Dios, se utiliza la segunda, solamente preguntar, estar atento, consultar. Veamos dos ejemplos de cada una. Salmos 119-176 Me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. Hay Dios quien toma la iniciativa y va en busca de su oveja, que es su siervo. Se esfuerza, es dirigente para encontrarlo. Ezequiel 34-16, lo mismo. Yo buscaré a la perdida, y haré volver al redir a la descarriada, y vendaré la perniquebrada, y fortaleceré a la débil. Se dan cuenta que es Dios quien toma la iniciativa. Pero no sucede así cuando a nosotros nos toca buscar a Dios. No, no, no. Allí en Isaías, por ejemplo, 55-6, dice Buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Es la idea de preguntar por Él, consultar, estar atento al Señor, no esforzarnos por buscarle como si Él se hubiese escondido. Salmos 169-32, dice Para que se entienda mejor, hay textos también en los que aparecen ambas juntas, ambas palabras. Por ejemplo, 1 Samuel 28-7, dice Entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme, dando a entender, esfuércense por encontrar. Ahí está la primera. Bacach, una mujer que sea médium para ir a consultarla. Ahí está Darach, ¿ven? Consultar, preguntar. Y sus siervos le dijeron, aquí hay una mujer en el dor que es médium. Otro ejemplo, Deuteronomio 4-29 Y desde allí buscarás, es decir, vas a esforzarte por encontrar al Señor. Vas a buscarlo con todo tu esmero, como si Él se hubiera escondido de ti, al Señor tu Dios. Pero lo hallarás si lo buscas. Pero ahí utiliza la otra palabra. Si solo preguntas por Él, si consultas y estás atento, lo vas a hallar. Si consultas, si estás atento a Él con todo tu corazón y con toda tu alma, pues lo vas a encontrar. Es como que Dios dijera, me vas a buscar, te vas a esforzar y te vas a desgastar buscándome como si yo me hubiese escondido. Pero basta con que me consultes, con que estés atento a mí, con que prestes atención. Me encuentras. Me vas a encontrar ahí. Porque no estoy lejos de ti. Pablo dice, a ver si palpando pueden hallarlo porque en Él nos movemos, en Él vivimos, en Él somos. Pues no está lejos de cada uno de nosotros, pues linaje suyo somos. Es interesante, muchos predicadores han utilizado, por ejemplo, Isaías 1, del 16 al 18, para mostrar a un Dios condicional. Uno de los que dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacerlo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ahora, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si se fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Linda promesa, pero se ha colocado aparentemente todo lo anterior como condición para venir luego de haber hecho todo eso para ser limpiado. Primero tienes que hacerte bueno, y luego anda el Señor para que Él te perdone y te limpie tus pecados. Se ha presentado como que si no haces esto, pues no vengas. O sea, primero anda y restuye todo, y ahí yo te voy a aceptar y te voy a recibir. ¿Cómo se atreven? ¿Qué descaro de predicar eso? Cuando Jesús dijo, separados de mí, nada, nada podéis hacer. ¿Cómo es posible que tengamos que hacer algo separados de Él primero antes de poder ir a Él? Es ilógico. Fue tremendamente impactante para mí cuando busqué la palabra venid luego. La palabra luego en el hebreo. No se trata de venir después. Miren lo que implica la palabra. El elestrón es 49.94 Na, ahora, pronto, te ruego, ruego que vengas pronto, te suplico. Dios no está diciendo que vengan después de haber hecho eso, sino que le está diciendo, vengan pronto, vengan y estemos a cuentas, por favor, les ruego que vengan. Todo esto, el querer como el hacer, lo produce Dios por su buena voluntad. Primera de Crónicas 29.14 Dice, pues todo es tuyo, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Primera de Corintios 3.22-23 Dice, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo, todo, todo es vuestro. Y ustedes son de Cristo y Cristo de Dios. Segunda de Pedro 1.3 Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es una gran carga pensar que necesitamos darle algo a Dios, que necesitamos hacer una parte en nuestra búsqueda. Cuando Él es el que nos da todo, Él toma la iniciativa siempre. Hay una cita que no puede ser más clara. Mensajes selectos, tomo 1, página 32. Permítaseme que presente el asunto tan claro que no quede duda alguna de que no es posible para nosotros influir en grado alguno en nuestra posición para con Dios o en el don de Dios para con nosotros mediante el mérito de la criatura. Ahora, pregunto yo, ¿cómo podré expresar el asunto tal como es? El Señor Jesús imparte todos los poderes, toda la gracia, toda la penitencia, todo el arrepentimiento, toda la inclinación, todo el perdón de los pecados al presentar su justicia para que el hombre se aferra a ella con una fe viviente que también es un don de Dios. La parábola del pastor perdido no es solo ironía, pensando que nosotros tenemos que buscar al pastor porque Él se esconde de nosotros. Y espero que haya quedado claro que es Él el que nos busca, pero en este proceso de buscarnos, Él también se perdió, ¿saben? Juan 10.11 El camino que tuvo que recorrer fue aterrador para poder encontrarnos, para poder encontrarte a ti. Cuando Él va llegando a la casa de su padre, de vosotros, después de haber resucitado, se encuentra, llega a la misma presencia de su padre. Deseado de todas las gentes, entra a la presencia de su padre. Señala su cabeza herida y su costado traspasado, sus pies lacerados. Alza sus manos en las que lleva las señales de los clavos, presenta los trofeos de su triunfo, se acerca al padre. Ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. La misma expresión de la parábola de la oveja perdida. Los brazos del padre rodean a su hijo. Y se da la orden, adórenlo todos los ángeles de Dios. No sé si se dieron cuenta. ¿A qué escena se parece esto? El padre abrazando a su hijo y diciendo a los ángeles, adórenlo, este es mi hijo. Muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Saben? Jesús nos llevó a todos nosotros en él. No solo nos llevó al padre, porque antes de llevarnos al padre, él tuvo que perderse con nosotros. Estuvo muerto y revivió la parábola del hijo pródigo, el protagonista es Cristo. Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, alegraos porque hallé mi oveja que se había perdido. Os digo, que habrá más gozo en el cielo por un pecador arrepentido, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. Aún y todo la historia tiene un final feliz. Termina la tristeza y comienzan a regocijarse. ¿Saben? Nehemiah 8.10 nos dice, no estén tristes porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y se ha presentado, tú tienes que esforzarte por encontrar a Dios. Tienes que merarte en buscarlo. Búscalo con toda tu fuerza. Es como si Dios se quisiera esconder de nosotros. Esfuérzate. El esfuerzo humano es necesario, se ha dicho. Esa es tu parte. ¿Sabes lo que nos dice Isaías 41.10? No temas que yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él nos esfuerza. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Salmo 51.12 Vuelveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Sofonías 3.7 Jehová está en medio de ti como poderoso salvador. Se gozará sobre ti con alegría y callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos de salvación. Así como piedras de fuego presentaremos un tema que se llama el gozo de la salvación. El gozo del Señor, la alegría del pastor que encuentra su oveja, la salvación está relacionada con nuestra fortaleza. Esa es la fortaleza que nos da Dios, la alegría. Siempre está unido. Así que esperen el tema. Solo quiero adelantarles para terminar una cita. Revión Herald, 29 de marzo de 1870 Debemos saber que disfrutamos del favor de Dios, que Él nos sonríe y que somos sus hijos. Y estamos en una posición en la que Él puede tener comunión con nosotros y nosotros con Él. Ya no tienes que seguir dependiendo de ti para tu salvación. Ya no tienes que seguir dependiendo de tus fuerzas para encontrarte y tener comunión con Dios. No tienes que seguirlo buscando. Él te está buscando. Él te ha encontrado. Date la vuelta. Está ahí. Siempre estuvo ahí. Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, alegraos porque hallé mi oveja que se había perdido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!